En cuanto al financiamiento de todos los programas de bienestar, se está considerando un incremento en presupuestos para programas de bienestar. En caso de adultos mayores es un incremento de un poco más del 25 por ciento. En pensión y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya, traemos presupuesto para terminar los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas.